Como diríamos en Colombia, esta es la mujer caucho. Su flexibilidad le permite atravesar una raqueta de tenis y esconderse dentro de una caja. Puedo tocar mi nariz, pero eso no es la gran cosa. Aquí no puedo demostrarlo porque no tengo un yogur, pero lo puedo tomar sin una cuchara. Como dicen por ahí, los piercing dejaron de ser un tabú, tanto que este hombre hoy tiene en su cuerpo 453 accesorios. Me gusta cómo se sienten los piercing, empecé con el del pezón, luego con la oreja y uno más y otro más, y así. Para los amantes de la música, este es el violín más grande del mundo y aquí están todas las personas que se necesitan para tocarlo. ¿Ella es la mujer gata? No, simplemente se dejó crecer sus uñas. Y para cerrar con broche de oro, miren cómo estos perros saltan lazo al mismo tiempo, excentricidades que solo se encuentran en el libro de los Guinness Records.